Bueno, a mí, bueno, me dejó la satisfacción indudable de ser campeón. El privilegio de ser campeón con tu equipo, donde debutaste como jugador y posteriormente ser campeón como técnico. Yo no sé si en la historia tenemos muchos ese privilegio. Un carismático Jorge Garcés vuelve como técnico a Wanders y lo saca campeón, después de 30 años sin dar una vuelta olímpica. Busca el remate y el gol, le pegó ese gol. Rojas para el 2-1, Rojas, gol. Jugaba con todo, no había mucho respeto dentro de los 90 minutos. Y derrotábamos a grandes equipos y a rivales complicados en su estadio. Hasta entonces, el último campeón fuera de los llamados equipos grandes había sido el palestino del 78. Hay equipos que ganan partidos, pero los grupos ganan campeonatos y creo que nosotros conformados con un muy buen grupo. ¡Suscríbete al canal! Yo me empiezo a recordar del primer partido amistoso que jugamos acá en Limache con un equipo de tercera división. Y entro al vestuario y le dije, muchachos, el campeonato se empieza a ganar hoy. Yo siempre les hablaba de ganar el campeonato internamente y se reían. Cuando yo les dije, aquí yo a ustedes los traje para ser campeones. Y dice, mirá, y se notaron de la risa. Riberos, le pegó Riberos, lo saco. ¡Gol! 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 Derrotamos a grandes equipos y a rivales complicados en su estadio. Entonces, nos da para creer, nos da para seguir en lo mismo y solamente dependía de nosotros. Esta tarde relata el fútbol. Va a llevar la emoción hasta sus hogares. Ahí están en pantalla los suplentes de Wanderers, el señor Claudio Rodrigo Palma. ¿Cómo está Rodrigo? Señoras y señores, buenas tardes. Qué lindo espectáculo estamos presenciando acá en el Estadio Playa Ancha. Trabajo tradicional para el equipo de Wanderers. En este primer tiempo, de izquierda a derecha, buscará el equipo de San Carlos de Apoquiendo y arrancó el clásico del domingo. Yo creo que a todo equipo de Santiago le molesta que un equipo de provincia esté por encima de ellos. Sé, es la semana de inmigrante, que esto está arreglado, que los árbitros, es que para el equipo grande, que van a ayudar a Wanderers. Va a correr José Luis Díaz. Díaz en el centro, arriba Pérez, arriba González, gol de Católica. ¡Gol! Se viene Pérez, está para el segundo, Pérez, golazo. ¡Gol! Buscando a Sangüesa, le quedó una arambuena, a capo de liquidar, Católica, gol. ¡Gol! La dura derrota y un insólito gesto terminaría dando al equipo porteño la motivación para volverse insuperable. Y terminó el partido. Señoras y señores. Lo del gesto juvenal, yo le bajé perfil porque fue un gesto grosero. Ese día en particular me dio por celebrar así. Pero no era algo pensado ni mucho menos dirigido, sino que salió. Pero ha sido uno de los momentos álgidos, podríamos decir, en cuanto a la presión, a la tensión, a las cosas que se hablaron. Quise pensar que no era para mí. Y si era para mí, mi respuesta fue levantar la copa al final del torneo. Sale Wonders, el grito de la gente acá en Sausalito. Cuando Wonders ve que el campeonato es posible, toma esta racha de partidos, esta increíble racha de partidos donde gana y gana y nadie lo puede detener. Y le surge no solo la ambición, sino que le surge de alguna manera la sensación de que son imbatibles. Silvio Fernández, minuto 23, Riveros lo gritaba aquí. Sabíamos que esto dependía nada más que de nosotros, que era nuestro momento y no íbamos a tener otro. No exceso Villarroel, Silvio Fernández, gol. Fernández, Fernández, el gol de Banderas. Estuvieron como tres días los jugadores sin saludarme. Para el 18 y para el 19 de septiembre lo hice entrenar doble jornada, ambos días. Y la U, Católica, Colo Colo, en la televisión, haciendo juegos en Sacá, o Volantines, en Los Cerros, todo. No me saludaban, fueron tres veces al camarín mío, o Robles, Villarroel y Rivero. Llamo profe, llamo profe, previo a esa fecha. A los días después de estas festividades, viene la U a Sausalito y se le gana 4-1. Y Jaimito Rivero me abraza en el camarín, que él hablaba poco, y me dice, profe, ¿la ganó usted? Me dice, no, le dije, ¿la ganaron ustedes? No. Se juega la personal, Alonso Zúñiga. Ve que tiene Mauricio Aro, se busca el disparo. Le rebota al lateral de Universidad de Chile. Le pegó, se encuentra el gol. ¡Gol! Los jugadores extraordinarios, este triunfo es de ellos, exclusivamente. Sal, 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 Santiago, Guadalupe de Valparaíso. Uno, dos, tres, atención. ¡Gol! 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 Sí, lo de Colo Colo fue un acuerdo que era una cosa, había más de 20 mil personas. Veía las imágenes yo en la noche, en un canal, y los carabineros acababan. Yo era una cosa, la gente invadió el estadio. Señoras y señores, pronto viene el Wanderers al set de El Sausalito. La prensa de Santiago decía que nosotros nos caíamos. Todas esas declaraciones nos sirvieron mucho para nosotros motivarnos y saber de que los equipos nos temían. Este es el clásico, a cinco minutos de fútbol, Silvio Fernández. ¡Villaseca, Rivero, Ramírez, llegando Alonso Zúñiga! El gol de Jaime va Colo Colo, en un centro de Alonso Zúñiga. El toque para Soto. Sí, y termino yo pivoteando al otro lado, éramos los dos laterales. Y ahí termina Jaime convirtiendo. ¡Villaseca, Rivero! Éramos un equipo que siempre íbamos al frente, y yo creo que eso fue una de las cosas que le incomodó mucho a Colo Colo. ¡Santiago Wanderer! ¡Jaime Rivero! ¡Rápido, veloz! Se logró aguantar todo el partido a un Colo Colo que quería ganar. ¡Los cintas piden la hora! ¡Ahí está! ¡Terminó! 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 ¡Ha ganado Santiago Wander a Colo Colo! De un sueño que se ha comenzado a escribir de la mano y del puño y la letra de Jorge Garcés. ¡Villasecuos primeros! ¡Wanders! llega como líder con tres puntos de ventajas sobre católica que juega un par de horas antes contra colo colo muy bien con mucha tranquilidad pero tranquilidad teníamos que ganar independientemente el resultado que se dieran en el monumental teníamos que ganar por supuesto ya en valparaíso dentro de puerto estamos en medio con las formaciones de los equipos que va a ser la católica pero ahora qué pasa qué pasa estamos listos que le tenemos que ser capaz el gole 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 los caturros salen a la cancha con la seguridad de ser campeones y de haber bajado su tercera estrella ahora sus nombres pasarán a la historia porteña que tal rodrigo señoras y señores cómo están buenas tardes la rido le pegó me dejó la satisfacción indudable ser campeón el privilegio de ser campeón con tu equipo donde debutaste como jugador y posteriormente ser campeón como técnico yo no sé si la historia tenemos muchos ese privilegio fernándome nosotros que teníamos hambre de gloria de poder ganar sobre todas las cosas pudimos hacerlo y bueno muy feliz de poder haber sido parte de ese título que se hayan juntado a todos estos sueños de todos los compañeros y verlo gratificado con un título después de 33 años es muy fuerte y te hace sentir muy orgulloso se viene wander se viene fernández y le queda soto 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 gol hace extraordinario yo estoy pagado independiente que tuve una carrera de 15 años para mí haber salido campeón con wander es extraordinario es la mejor experiencia que puedo haber tenido en el fútbol sus compañeros Héctor Robles levanta la copa que recibió de manos de Reynaldo Sánchez el presidente de la NFP Santiago Wanderers está celebrando se lo merece ese plantel es un triunfo de esfuerzo, sacrificio y de bastante honrade fue una emoción grande de Wanderers campeón Santiago Wanderers 2001 hizo lo que ninguna autoridad logró durante años levantar el ánimo y el optimismo de los porteños dicen que fue una de las manifestaciones más multitudinarias realizadas en la región Valparaíso lo más grande con el Wander junto a los dos a la medianoche llegaron a Valparaíso los campeones encabezados por Garcés 50.000 hinchas los esperaban en Avenida Pedromón les quiero pedir una ovación y un abrazo y un aplauso muy fuerte al plantel de jugadores que he conformado este año que son maravillosos pero fue algo inolvidable y yo hasta el día de hoy lo tengo en mi retina y no necesito recortes, no necesito imágenes, no necesito videos solamente lo que viví aquel día lo voy a recordar hasta cuando Dios quiera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!